Hola que tal amigos como están? Estamos con otro nuevo video para el canal y como pueden ver ya tengo los peces acá en el nuevo estanque ya lo ven algo turbio el agua porque como llovió se llenó de agua de lluvia y se enturbió el agua pero poco a poco lo vamos a ir limpiando temporalmente le tengo un filtro de cabeza de poder en lo que consigo porque no hay ahorita de los filtros que le conté que le voy a poner de 6 mililitros ahora vean que anda el pez oscar vean qué bonito está llega hasta acá a la orilla viene a vernos ahí está el otro ya están bastante grandes el pez oscar cobre vean qué hermosos allá andan las tilapias también y el pez oscar tigre me dijeron que era pez oscar tigre pero le hallo bastante parecido al cobre no tiene manchas de tigre como las manchas de tigre tiene como manchas así como pintillo y se está pareciendo bastante al pez oscar cobre también ahí está las pirañas que están en el fondo no se ven porque la bosta turbia aquí está el pez oscar vean los que chulo está bien bonito con sus colores se acerca a nosotros acá en el estanque anterior estaban bastante duraños aquí se acercan vean hasta está bien cerca este estamos en proceso de modificación del estanque ya que aún no le hemos colocado el sistema de filtración se pregunta por qué pasamos los peces el agua estaba ciclada porque tenía unos 15 días y éste le editamos anticloro le editamos bacterias para que acelerar el proceso y aquí lo tenemos vean sólo me hace falta ponerles el sistema de filtración este tanque es bastante grande como pueden verlo ahí ahí tiene donde en la parte onda se regulan la temperatura y este aún está en proceso de modificación este estanque y que le faltan bastantes partes le falta el sistema de filtración como le digo que le vamos a poner y este las plantas también que le vamos a colocar troncos piedras roca roca verdad y demás cosas para que tengan refugio de estos peces los metimos acá porque vamos a cambiar de estanque el que teníamos anteriormente ya no lo vamos a usar van a estar aquí ellos el otro ya no porque no me da tiempo de ir a verlos allá por lo que vamos a dejar solo este estanque donde van a estar las silapias los oscar y las pirañas para que vean que grande está el estanque está bastante bonito les encanta mucho andar por todo el estanque ya que tienen bastante espacio ni se pelean en este estanque porque es bastante grande en el otro estaba un poco más pequeño de plano por eso si peleaban demasiado esperemos reproducir acá a los oscar pienso comprar también más oscar vean así es como quedó el estanque a diferencia del otro estanque si le hice a cada salida de por la lluvia para que si se rebalza no y ahí también le pusimos malla para que no pasen los peces pequeños le hicimos eso porque si se rebalza con la lluvia no se salgan los peces tiene un límite es donde se va a llenar y así tenemos no tenemos ese inconveniente de que se nos vaya a tirar un pez como en el acuario en el estanque perdón en el estanque anterior vean cómo están los oscar ahí se han alimentado mucho de insectos ya que como acá como pueden ver aquí está el monte y de aquí han brincado insectos han aplicado talconetes o no sé cómo los conocen ustedes yo los conozco como tus cutetes han saltado se nos han comido le hemos dado el alimento vivo también y como pueden ver ahí están por eso ahora se acercan porque piensan que tal vez le vamos a aventar algo y ya les hemos dado comida pero como sabrán estos peces así son de golosos comen comen y no se llenan no están por ellos se acercan pensando que la vamos a tirar algún comida verdad para que puedan alimentarse voy a ver si los captó cuando estén comiendo insectos para que haya un insecto y le vamos a grabar veanos les encanta mucho estar aquí vean este es el nuevo estanque que vamos a tener de acuerdos estanques rg el otro estanque ya no va a ser aquí van a estar todos los peces como les digo no va a tener tiempo de ir a alimentarlos allá y venir alimentar eso de acá no me queda tiempo por eso pero por lo de la pandemia no podemos estar saliendo y este va a ser el nuevo estanque mucho más grande ustedes me dirán si les gusta la forma que le di le de esa forma porque hayan aquí aparte pacha pienso poner peces guppy encerraditos ahí para que no se los coman los oscar vamos poco a poco modificando el estanque y vamos a ir enseñándoles cuando ponga el sistema de filtración me traje los peces y los metí aquí en que pasaron 15 días no el tiempo normal para ciclar el estanque de una de un mes pero lo hice así porque fue emergencia y como le digo editamos anticloro antes de meterlos pasaron 15 días y el agua ya estaba apta solo esta sucia porque llovió como les digo y se enturbió por que de plano se rebalzó y entró algo de tierra no sé pero está bastante turbia el agua pero ahí se va limpiando cuando le pongamos el sistema de filtración igual el agua lluvia les cae muy bien a los a los peces si cae directo verdad sin usar canal de nada que hay algún químico bueno amigos creo que está acá vamos este vídeo recuerden siempre darle like y suscribirse y activar la campanita notificaciones y para que no se pierda ningún vídeo que subamos actualmente porque vienen nuevos proyectos para el canal también esperen el vídeo cuando instale el sistema de filtración que le damos a instalar para que limpie el agua y la ponga cristalina bueno amigos hasta que dejamos todo este vídeo nos vemos hasta la próxima adiós y 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